Saludos mi queridos amigos como están bienvenidos a esta la segunda entrega del nuevo programa destinado a ser el programa favorito de los panameños se ve de noche se ve de noche síganme a arroba aaroncevede o el hashtag se ve de noche o el hashtag estamos así que aquí estamos en nuestra segunda entrega por favor escríbanos su comentario a las direcciones que hemos dicho porque nosotros queremos que este segmento sea como un late night talk show ya pedí que me traerá una mesa una mesa y vamos a tener a los invitados al lado y vamos a hacer la entrevista y la cosa entonces bienvenidos y entrando de una vez las noticias preliminares de la semana hablemos primero de los taxistas ese es el tema que a ti te gusta a él le gusta a mariano le gusta el tema de los taxistas porque ustedes saben todo el revolución que había con el gobierno y los taxistas y los uber entonces parece parece yo no sé si es verdad o no porque nosotros aquí no verificamos las noticias sólo echamos los cochinche parece que los los taxistas se reunieron parece que se reunieron y dijeron bueno tenemos que ponernos las pilas porque los uber nos están sacando el negocio vamos a ponernos las pilas qué cambio podemos hacer vamos a ver vamos a eliminar el no voy no no eliminemos esto porque eso eso no es bueno vamos a eliminar los carros podridos no los carros podridos funcionan todavía vamos a eliminar la música alta no no entonces uno uno dijo parece parece uno dijo yo tengo una sugerencia vamos a ponerle uniforme vamos a ponerle uniforme a los taxistas y todos levantaron la mano y dije voto entonces de ahora en adelante parece que el nuevo cambio el cambio grande esperado de los taxistas de Panamá es que van a estar uniformados oye así si van a arreglar el problema así que ya saben una pregunta los uniformes van a ser amarillo también yo me imagino que los uniformes debería ser como un un overol amarillo así como una bata de esa de esa de que se pone la gente para examinarlo lo que tienen químicos y en la otra noticia que hizo furor y caluror en la semana para más fue toda la vaina de que se descubrió que en la planilla del idán hay un poquito de gente que el cargo dice lector de medidor como la vaina calculador de medidor de agua y los salarios ustedes se preguntan al que no sabe los salarios eran seis mil dólares cuatro mil dólares cinco a como es el medidor del medidor el que mide el medidor oye yo quiero ese trabajo dice que la fila de gente aplicando para el trabajo en el indán que pasa yo quiero saber después salieron allá del indán defendiendo que eso no eso eran ingenieros eso era phd en ingeniería para ir a medir los medidores pero bueno señores a mí eso me huele a botella no te no me digas ahora que no porque tú fuiste el que me dijo que diera la noticia eso me huele a botellón yo no yo no sé yo no lo voy a asegurar porque aquí yo no investigo la noticia yo nada más cuento mucho y en mi noticia favorita de la semana tuviste el vídeo del debate corrupto el debate abierto allá desde el metro vamos a hablar con seriedad para uno para uno si es bueno para otro no está trabajando así como te la ganas tú así como te la ganas tú de lambón la lengua te la tiene por latino no tienes aquí no tienes pecho no tienes pelo en el pecho de los lambón que ha sido hombre atrevido eres un lambón eres un lambón eres un lambón no tienes pelo en el pecho también estaba la señora balbina tú lo viste y el señor camacho y empezaron a pelear y entonces balbina le dio a camacho lambón 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 tú sabes cuántas veces le dio el lampón 23 veces lambón le dijo balbina a camacho yo sí tengo que aplaudir un poquito a camacho él no me cae muy bien pero el señor camacho mantuvo la postura se quedó tranquilo y le dio señora yo estoy haciendo mi trabajo o sea que el trabajo de él es ser lambón de martinello está bien no importa ahora yo digo parece que la señora balbina ella no es amiga mía parece que la señora balbina se le olvidó cuando ella era lambona oficial de noriega cuando yo estaba yo tenía 20 años en ese tiempo y yo me acuerdo que ella era la lambona nombre Juan de noriega yo me acuerdo así porque ella va a venir ahora le voy a decir lambón el otro yo no sé por qué nadie ha dicho nada esto es de primicia primicia en se ve de noche oye como me gusta este nombre hasta que se ve de noche primicia señora balbina por favor no le estemos diciendo orejón a los burros cuando nosotros somos colegios entendiste la metáfora así que pero bueno no importa que se maten ellos dos allá porque los dos me tienen sin cuidado y en la noticia de educación la ministra de educación maruja o besa no maruja gordai ese nombre maruja gordai tú sabías que maruja gordai esa amiga mía maruja maruja tú eres amiga mía maruja gordai me entiendo no la conozco maruja gordai parece que mandó a sacar a imprimir unos libros que se llama la guía de educación sexual para colegio de secundaria algo así el libro no sé qué no sé qué parece dicen por ahí yo no he visto el libro pero dicen que el libro así de gordo y lo van a dar en clases de educación sexual en los colegios a partir del 2020 un aplauso para la señora gordai un aplauso para ella aunque yo no sé si un libro es necesario no porque si tú quieres dar educación sexual tú agarra un pepino agarra un condón le hace así le dice niños en cinco segundos da educación sexual no sé si hay que imprimir libros tú me entiendes va de nuevo agarra un pepino agarra un condón y ahora en el segmento dentro del segmento de se ve de lejos se ve de noche que esta semana lo llamaremos las internacionales queremos reportar lo que ya todos saben que el príncipe harry y la princesa megan renunciaron a la familia real van palante dice que no quiere más la plata no quieren más o la cena de la noche de los autos por la noche no quieren más vivir ahí en el castillo quieren ir por fuera y trabajar y hacer su propia plaza y cuando se enteraron de esa noticia los hijos de martinelli dieron que se puede hacer uno podría renunciar de la familia si hubiéramos sabido no hubiéramos renunciado y no lo metíamos en tanto lío no es lo mismo pero más o menos así que bueno felicidades a henry y a megan esa amiga mía megan que megan parece que va a trabajar en disney ahora felicidades a ellos que jugaron vivo y no tanto felicidades a los martes de mi tipo que no jugaron vivo pero la señora abuela reina isabel la señora reina isabel no es tonta ella dijo ustedes pueden ir donde quieran pero el nieto me lo dean aquí el nietecito me la dean aquí así que ellos van a tener que ir pero van a tener que dar al nieto ahí así que como en mucha parte del mundo el nieto la va a cuidar la abuela espero que el nuevo segmento se ve de noche esté siendo de su agrado puede hacer los comentarios en youtube o en instagram o no sé dónde más mariano y diego de baldía ponen los vídeos así que no pueden dar recomendaciones y si quieren que cuáles son sus segmentos que quiere que atentamos en el programa a saludo a figueroa mayani primos de los mayani allá en moldívar no sé dónde está aquí seguiremos la próxima semana vendremos con otro otra entrega si no me votan de telemetro de aquí allá estamos buscando patrocinio así que si usted quiere patrocinar el programa le escribe a roba de baldía como es escribe a roba de baldía y le dice que quiere patrocinar necesito camisas nuevas así que ya está como es que la despedida a la musiquita a esto ha sido esto ha sido todo por esta semana y nos vamos a la próxima semana en se ve de noche pon el jingle me gusta el jingle esto es se ve de noche no es se ve de día tampoco es se ve de tarde porque esto es se ve de noche ¡Gracias!